cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con un vídeo acerca de cats y de grass y bien el día de hoy vamos a estar hablando de lo que tenemos que hacer para poder estar recibiendo estos tokens ya que tenemos información muy importante y tenemos el peligro de poder estar perdiendo nuestro airdrop si no completamos estas tareas que van a ser obligatorias así que en este vídeo os voy a dar información acerca de los proyectos veremos un poquito pues la información importante de cada uno de estos airdrops y aparte de esto os traeré también alguna información de algunos airdrops más que hemos estado farmeando vale así que bueno siempre llegan los lloros después de lanzar un airdrop ya que hay mucha gente que no vincula las billeteras o porque se le ha olvidado completar algunas tareas así que bueno este vídeo es un recordatorio para toda la gente que habéis estado farmeando el airdrop y no habéis completado todo esto para poder estar recibiendo los tokens pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que los comentarios no tenéis que dejar ragerarme porque si no el comentario se borra y no vais a estar participando en el sorteo y deciros que ya hemos sacado los ganadores de los vídeos de la última semana así que os dejo aquí en pantalla todos los ganadores ya sabéis que me tenéis que mandar un correo electrónico para reclamar el premio otra cosa importante y es que tenemos este listado de airdrops el cual estoy compartiendo directamente en telegram así que si queréis tenerlo simplemente pasaros por el grupo tenéis ahí el link fijado y deciros que aquí voy poniendo todos los airdrops que estamos farmeando aquí voy poniendo también todos los bots de telegram que estamos farmeando y aquí abajo voy poniendo todo lo que hemos recibido este año 2024 vale así que bueno los que lleváis ya tiempo en el canal ya sabéis que hemos recibido bastante recompensa en cuanto a los airdrops y aquí voy poniendo también sobre todo los bots de telegram la prioridad que yo le estoy dando vale en este caso pues los que tengan prioridad alta es lo que los que yo considero que merece la pena que farmemos y le dediquemos bastante tiempo y luego voy poniendo también algunas que le estoy dando prioridad media que tampoco entro tanto a farmearlos y prioridad baja que tampoco espero un gran airdrop vale pero obviamente esto es a título personal así que bueno deciros que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien lo primero de todo vamos a empezar a hablar de cats y vamos a hablar de las cosas más importantes deciros que ya tenemos la posibilidad de estar vinculando nuestra billetera o también de vincular nuestro exchange para que los tokens envíen directamente ahí vale esto quiere decir que ya queda muy poquito para el listado de cats y ya nos están diciendo que los exchange están sacando algunos eventos interesantes para que enviamos los tokens ahí vale ahora os voy a decir las diferentes opciones que tenemos y también os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar todo esto lo primero de todo aquí tenemos los tokens de cats que voy a recibir en mi caso esto lo soltaré directamente en el grupo de telegram y personalmente no espero un gran airdrop al igual que fue el de dogs vale ya sabéis que cat al final es una copia de dogs no me suelen gustar en exceso las copias pero también es verdad que en el airdrop de cats tampoco hemos tenido que farmear tanto vale no es un hamster combat sino que simplemente haciendo un par de cosillas pues nos hemos podido posicionar ya sabéis que todavía estamos a tiempo de completar algunas tareas vale aquí nos ponen algunas tareas que vamos a poder completar y vais a poder estar consiguiendo todavía más cats vale así que para la gente que quiera traijardear y que quiera maximizar las recompensas porque confía en el proyecto aquí tenéis algunas tareas más que vais a poder completar y así maximizar las recompensas ya sabéis también que hubo una nueva actualización en cats con el cual vamos a poder estar también generando toques ya que vamos a poder estar sacando fotos a algunos gatos y los vamos a poder enviar directamente a la inteligencia artificial es verdad que esto no funciona muy bien pero bueno es verdad que también nos da la posibilidad de conseguir algunos tokens extra vale así que seguramente haya mucha gente de vosotros que ya lo estéis haciendo y bueno aquí tenemos todo el tema de leaderboard tenemos todo el tema de los amigos y aquí tenemos el apartado importante que va a ser obligatorio para poder estar recibiendo estos tokens aquí tenemos que diferenciar las dos maneras que vamos a tener uno vamos a poder enviarlo directamente a los estés lo bueno de esto es que no vamos a tener que gastar comisiones sino que los tokens se van a enviar directamente al exchange y ahí los vamos a poder cambiar por ust o por la moneda que vosotros queráis y luego también tenemos la posibilidad de enviarlo directamente a nuestra billetera de telegram el cual todavía no está pues bueno no está activo pero deciros que si lo enviamos a nuestra billetera de telegram vamos a necesitar un poquito de torn luego para enviarlo a algún exchange o lo que sea vale este esta opción sobre todo la usa la gente que no tiene la posibilidad de completar el que hay cd en algunos estés así que bueno vamos a ir directamente con el primer paso y os voy a explicar porque es muy muy fácil hizo para vincular la billetera y para no perder nuestros toques vamos a entrar aquí directamente en este y aquí vemos los cuatro estrés que van a estar listando el toque tenemos bigot tenemos gate tenemos baby y tenemos cuco ya veis que son buenos estés pero a diferencia de dos aquí nos falta el estrés más importante vale que sería vainas y el que yo considero que le dio un push extra al airdrop de dogs aún así veremos a ver qué pasa porque obviamente hay muchas veces que pensamos que nos van a dar un gran airdrop y luego nos llevamos bastante poco y luego a veces no confiamos mucho en un airdrop y al final nos llevamos bastante dinerito vale así que bueno obviamente hasta el momento la salida tampoco vamos a hacer juicios de lo que puede pasar aún así el tema de bigot está bastante interesante y os voy a explicar el por qué si vosotros ya tenéis una cuenta en bigot tener en cuenta que han sacado pues bueno algo bastante interesante y es esto de aquí si enviamos nuestros toques a bigot las primeras 200 mil personas van a estar recibiendo 30.000 tokens de dogs extra vale y esto lo veo bastante interesante porque no es nada del otro mundo pero es verdad que si nos venimos aquí a by beat podemos ver a qué precio se está cotizando en pre-market obviamente esto no se tiene por qué respetar pero si lo podemos utilizar como referencia y más o menos se están cerrando órdenes de 22.000 tokens de cash en cerca de 11 dólares vale así que si entramos entre los 200 mil primeros estaremos recibiendo cerca de unos 15 dólares a precio de pre-market en cash vale todo esto por enviarlo directamente a bigot aún así obviamente luego el token puede salir por debajo este precio y que esto sea menos pero esta es una buena opción que tenemos y bien para los que queréis enviar a bigot es muy muy sencillo ya que nos están pidiendo el uide y nos están pidiendo nuestro depósito de cash vale os lo voy a explicar directamente con by bit porque sería prácticamente lo mismo y es el exchange que yo utilizo normalmente así que bueno aquí nos pide exactamente lo mismo nos pide el uide nos pide el el deposit address que sería nuestra billetera de cat dentro del exchange y nos pide nuestro memo para sacar esto muy muy sencillo lo primero de todo vamos a ir directamente a by bit y vamos a buscar en vamos a venir aquí arriba donde pone assets y aquí le haremos directamente spot vale aquí buscaremos el token de cat ponemos cat y aquí le haremos depositar el momento que debemos depositar aquí nos va a pedir en qué red que lo queremos depositar obviamente sabemos que esto se va a lanzar en la red de ton así que le haremos aquí y vemos como aquí nos está dando ya nuestro adres y también nos está dando el memo recordar que el memo es muy importante y es obligatorio a la hora de enviarlo a un exchange vale porque puede pasar que si no ponemos el memo nuestros tokens se pierda así que bueno para completarlo simplemente ya hemos puesto aquí nuestra nuestra wallet hemos puesto también nuestro memo nos faltaría el uide esto en todos los exchanges prácticamente lo mismo simplemente venimos aquí a nuestro icono y aquí dentro de nuestro icono nos aparece el uide vale así que simplemente tendríamos que copiar esto esto da igual que lo hagamos en by bit o lo hagamos en otro exchange porque es prácticamente en todos igual vale así que en este caso pondría esto y le daría enviar yo lo voy a dejar ya todo hecho así que le haremos a esto y con esto ya estaré posicionándome y ya estaré recibiendo mis tokens de cat directamente en by bit y bien ahora vamos a ir directamente con el airdrop de grass esto es muy importante ya que quedan muy pocas horas para que vinculemos nuestra cuenta y si no lo hacemos ya han dicho que todos estos tokens se van a quemar ya sabemos que con grass llevamos mucho tiempo farmeando y sería una pena que ahora mismo perdiéramos nuestros tokens vale sobre todo porque bueno al principio hubo un poquito de food hablando de grass y que habían repartido bastante poco etcétera pero bueno deciros también que el supply es bastante pequeño con grass y que en pre market cada token de grass está pues bueno se está cotizando en 1.43 vale en el caso de que salga a este precio se acerca al dólar yo creo que ya cambia de ser un airdrop bastante malo a ser un airdrop bastante aceptable vale obviamente dependiendo lo que haya farmeado cada uno y todo eso pero bueno creo que se está posicionando bastante bien en pre market y que se está creando bastante bastante fomo ya sabéis que estaban recalculando todo el tema los tokens que íbamos a recibir y todo eso porque bueno hubo gente que pues ya sabéis no utilizando pues algunas cosillas que no se habían de utilizar para farmar airdrops y que dejaron muchas billeteras fueras multicuentas y al final todos esos tokens también se iban a adjudicar a la gente que le ha hecho las cosas bien vale así que es posible que el airdrop que tengamos de grass todavía pueda subir un poquito más aún así importante vincular nuestra billetera ya sabéis que grass funciona la red de solana y vamos a tener que venir aquí a nuestra plataforma de grass y aquí vamos a tener que verificar nuestro correo electrónico vamos a tener que vincular nuestra billetera en mi caso ya sabéis que utilizó phantom y en el momento que hagamos esto nos dicen que vamos a tener que confirmar el correo que nos mandan a nuestro correo vale simplemente nos manda la información de la billetera que hemos vinculado y lo tendremos que aceptar es importante que todo esto esté completado y quedan 16 horas para hacerlo en el momento que vosotros veáis el vídeo quedarán cerca de unas 8 horas 9 horas así que bueno toda la gente que ha estado farmeando no la cagáis ahora porque obviamente por mucho que vayáis a recibir pocos tokens es mejor recibir pocos que no recibir nada vale así que bueno esto es un aviso a navegantes y bien seguimos con información importante ya sabéis que no de pay es un proyecto muy parecido a grass y deciros que el día 23 de septiembre ya hicieron el primer snapshot esto quiere decir que ya han sacado la primera foto de los que hemos estado farmeando han cogido han sacado una foto han visto cuántos puntos tenemos y ya nos van a adjudicar algunos tokens a la gente que hemos estado farmeando desde la temporada 1 ya sabéis que subimos un vídeo de no de pay en el momento que salió y que mucha gente ha seguido farmeando así que bueno simplemente deciros que vamos a tener la oportunidad de seguir farmeando y bueno dependiendo un poquito pues como vaya el lanzamiento de grass obviamente si al final acaba siendo un buen airdrop pues no de pay seguramente se posicione bastante bien porque es un proyecto muy muy parecido vale así que para la gente que no estáis dentro aquí tenéis el dashboard tenéis también un vídeo en el canal explicando cómo funciona así que bueno tenéis también el link en la descripción para toda la gente que queráis entrar pero bueno personalmente es un airdrop que al final tampoco le tenemos que dedicar mucho tiempo simplemente con nuestro internet estaremos farmeando puntos vale así que en el momento que tengamos el ordenador encendido farmaremos puntos y estos puntos se transformarán directamente en un airdrop luego y bien por último ya sabéis que tenemos información importante del juego de seedworld aquí estamos viendo en pantalla lo que se viene y personalmente quitando iluvium y algunos juegos más no creo que haya visto un juego de una calidad gráfica tan grande en web 3 vale ya sabéis que seedworld es el juego que va a sacar seedify y bueno ya nos han anunciado que van a estar listando el token nos han anunciado también una venta nfts los cuales pueden dar bastante rendimiento ahora os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar y bueno el 11 de octubre ya nos han anunciado que el token de ese world se va a estar lanzando vale así que bueno esto es algo interesante ya que se fallará el lanzamiento directamente en su launchpad y bueno a partir de aquí nos han dado información importante de cómo van a funcionar los nfts que van a vender van a vender unos seedroots que serán unos nfts pero a los holders se les va a estar dando recompensas en ese world vale todo lo que se vaya generando todo lo que se vaya utilizando dentro dentro del juego el 30% del suplar y va a ir directamente a los holders de seed root así que bueno está bastante interesante porque bueno tienen diferentes tiers de nfts dependiendo del tier que tengas pues recibirás un porcentaje u otro así que bueno parece que viene bastante fuerte seedworld la verdad que estoy esperando a tener acceso al juego para enseñaros un poquito más y ver de primera mano cómo va a funcionar el gameplay pero bueno es uno de los juegos que vamos a tener que tener el punto de mira este año 2024 para finales o 2025 y ya estáis viendo que los juegos en web 3 están dando un salto muy muy grande y poco a poco estamos viendo juegos de una calidad gráfica increíble así que nada gente espero que se ha gustado el vídeo creo que es una información bastante interesante para muchos de vosotros seguramente haya gente despistada que no habéis hecho esto y lo que dio este vídeo es que nadie se quede sin el airdrop por mucho que va a ser un pequeño airdrop o un airdrop grande obviamente no lo sabemos hasta la salida pero sería una pena que la gente no se posicionará porque no se ha enterado que tiene que vincular las billeteras vale para eso estoy yo para traeros información y tenerlos al día con todo lo que va pasando así que bueno si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao